Buenos días a todos, vamos a iniciar ahora la primera reunión de Milenio Memoria en el área de Bibliotecas para la Historia de la Ciencia. Y estamos en contacto como invitada la doctora María Cristina Avera de Flash de Córdoba, doctora en Historia, investigadora del CONICET y presidente actual y durante muchos periodos de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, una entidad con la cual FEPAI ha tenido muchos contactos y los sigue teniendo, que ha realizado muchos congresos, sobre todo en el área de Historia de la Educación y en el área universitaria de América Latina y de Europa, tanto de la época colonial como del siglo XX, y esta biblioteca tiene una tradición importante y una tarea importante que ella nos va a decir y Cristina, es una biblioteca que vale la pena tomar en cuenta. De modo que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Cristina. Bueno, gracias, Selena, por la invitación. Sí, somos pocos, pero no importa. Yo mandé la invitación a la Junta y no sé si alguno se irá a conectar ahora en este momento. Esta pandemia ha saturado a la gente con los Zoom en todo el país y entonces cuando no tienen a la tarde, tienen a la mañana, entonces se cansan a veces y no participan. Gracias a todos los que nos acompañan en este momento para poder informar un poco qué es lo que hace la Junta y cómo es su biblioteca. La Junta Provincial de Historia nació en 1941 junto con el Archivo Histórico, un archivo histórico que ha tenido mucha importancia en Córdoba también, porque es el más rico en fondo documental de la época colonial en todo el país. Es más importante en este aspecto que el mismo Archivo General de la Nación, porque tiene algunas colecciones muy importantes de la etapa colonial. Nacen a raíz en el gobierno de un radical y como participante del gobierno, como una entidad propia del gobierno, constituidas para ser apoyo y consulta de todos los intereses de gobierno, con lo que se refiere a la historia, monumentos, designaciones de calle, es decir, todo lo que estuviera relacionado con la historia y con la gente de Córdoba. Si bien es una biblioteca y una institución de origen provincial, tiene también muchos contactos con el resto del país y tiene una biblioteca especializada muy importante. Al principio, la Junta tenía participación del presupuesto gubernamental, como que era una institución dependiente del gobierno. O sea, la misma situación que tiene hoy, por ejemplo, la Academia Nacional de la Historia, que tiene un presupuesto acorde dentro del presupuesto nacional. Y lo que tiene también la Junta Provincial de Santa Fe. Son las dos únicas juntas provinciales que responden al gobierno de una provincia. La diferencia está que en los años 80, con una de nuestras tantas crisis económicas, el gobierno de Basota resolvió crear lo que se llamaba las agencias de cultura, la agencia de turismo, etcétera, y pasó la dependencia de la gobernación a esa agencia de cultura. Craso error, porque a partir de ahí ya no tenemos más un presupuesto, sino que estamos sujetos a lo que nos quiera dar la agencia en el año con el presupuesto que ella tiene. Que hay épocas, como por ejemplo estas últimas, que se ha privilegiado a los museos o a los teatros o a los acontecimientos musicales callejeros. Es decir, estamos perdiendo ante el partito, por ejemplo, o ante cosas así que populares, más que la historia, a pesar de todo el apoyo que la Junta hace para la cultura de Córdoba. Eso desde el punto de vista económico. Hay además también otra cosa para notar. Si bien nació en 1941, la Junta soportó en la etapa del gobierno peronista de los últimos años, de los años cuarenta, de los años cuarenta, de los años cuarenta, de los años cuarenta, Cristina, se fue la voz, te pido que repitas las últimas frases porque se fue la voz. Ah bueno, ok, ¿ahora volvió? Sí, sí. Ah bueno, que digo que, si bien nació la Junta, dependiendo del Estado provincial, a fines de los años cuarenta, comienzos de los cincuenta, cuando el gobierno peronista tiene tantos problemas, Córdoba soporta como cinco o seis intervenciones. Es la pelea que había entre los distintos sectores del peronismo, y eso hace que cada intervención le diera menos importancia a la institución. En concreto, la institución comienza como a morir prácticamente y no tiene mucha actividad en ese tiempo. En ese tiempo los miembros eran muy pocos y eran, podríamos decir, gente afín a la historia, no eran profesionales, había uno o dos, pero la mayoría eran gente que era, más vale, amateuro con la historia, muy buenos historiadores, como el caso, por ejemplo, del padre Greno, que uno no puede discutir su valía, pero un perfil de miembros diferente. En el año cincuenta y siete, solucionados ya los problemas políticos después del golpe del cincuenta y cinco, se hace como una segunda fundación de la Junta. Y la Junta ya tiene otro perfil, empieza a tener otro perfil que ha cambiado en estos últimos años totalmente. Es decir, son veinticinco miembros, según su reglamento, y son en este momento todos profesionales, arquitectos, antropólogos, distintas disciplinas, como fue cambiando la historia a lo largo de estos años. La mayoría son o miembros de CONICET, con muy alto prestigio, o docentes universitarias, o ambas cosas a la vez. Lo cual ha enriquecido muchísimo a la institución, y ha cambiado también el perfil estos últimos años de lo que se hace dentro de la Junta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Creo que vamos a dejar las preguntas para el final. Ok. Desde entonces, es decir, desde el año cincuenta y siete, mantiene su actuación en forma ininterrumpida. Y ha habido muy buenas presidencias, muy buenas comisiones y directivas, muy buenos investigadores a lo largo de estos años, y gente que se ha preocupado por la institución. En esta época, algunas veces se ha tratado de potenciar su propia biblioteca. Es una biblioteca muy rica para, no solamente para el quehacer de la historia de Córdoba, sino para la historia regional, e incluso para la historia argentina. Este año, lamentablemente, está cerrada, porque desde marzo estamos sin poder entrar al edificio, así que todo lo que estoy diciendo yo es mi memoria. Nada más no puedo ni siquiera dar números ni algo más concreto. Y decía que había habido presidencias que han sido muy ricas en el sentido de que han trabajado por bien de la Junta y por bien de su biblioteca. Por ejemplo, la doctora Marcela Asper, que viene del derecho, consiguió durante su presidencia que la Academia Nacional de la Historia no cediera más de 4.000 volúmenes de la colección Cabodi, que la tenían repetida. Y entonces, esa colección Cabodi vino en como dato a la Junta, y acá está en la Junta, es decir, está en la Junta, es muy rica en filosofía, en psicología, en literatura, si bien no es específicamente sobre historia, es una biblioteca riquísima, tiene libros muy antiguos, por eso digo que la biblioteca vale también para otras especialidades y para el país. En estos momentos, esta biblioteca, esta biblioteca que tiene más de 8.000 volúmenes, está siendo inventariada nuevamente, tiene unos inventarios de acuerdo a las distintas donaciones que se han hecho, pero ahora se está haciendo un inventario general que se ha demorado este año por la situación que nos contiene con la pandemia. Bueno. La Junta tiene, a su vez, una rica producción propia en bibliografía. Desde el mismo momento que se crea la Junta, se empieza a editar su primera revista, que es el órgano oficial de la Junta, y que pasó en ese periodo que estuvo medio muerta, por un impaso. Pero lleva hasta ahora 31 revistas, algunas muy interesantes porque tienen un dossier sobre determinados temas. Por ejemplo, en la época que se cumplieron los 400 años de la universidad acá en Córdoba, se hizo un dossier sobre universidades, no solamente en la Universidad de Córdoba, sino universidades en general. Se hizo también en la época del Cordobazo un dossier muy interesante con muchísimos trabajos sobre el Cordobazo. y tiene algunos otros números que son determinados temas. Sin embargo, la mayoría de las revistas tienen una cuestión general, artículos en general, sobre diferentes temas, geográficos, históricos, antropólogos, etcétera. tiene además la Junta alrededor de más de 30 libros, una colección diferente de la revista, libros que han sido muy interesantes en el sentido de que se han hecho, por ejemplo, algunas reediciones de obras clásicas, como por ejemplo la historia de la geografía de Córdoba que se editó a comienzos del siglo XX por Río y Achábal y que gracias a un nieto de Río pagó una edición de lujo muy interesante sobre esa geografía que a su vez no ha sido todavía superada por otra geografía de la provincia. Hay cosas pequeñas pero no una geografía en general de la provincia de Córdoba. Hay también libros que responden a los distintos congresos que ha organizado la Junta a lo largo de su historia que va a cumplir ahora 80 años el próximo año. Trabajo sobre educación mucho desde largo tiempo atrás donde ha habido algunos investigadores importantes como por ejemplo Emiliano Andrés que se dedicó a la educación de Córdoba y a mí misma que me ha interesado que he organizado dos congresos sobre historia de la universidad en América Latina donde han participado miembros no solamente del país sino también del Estela que me han acompañado en esos congresos. se hizo un congreso también en el año no recuerdo bien hace dos o tres años sobre historia de la universidad en la que participó también Celina muy interesante también vino gente del exterior y tiene también por ejemplo congresos sobre historia de la provincia es decir congresos regionales que también tiene sus propias ediciones hay además de esas es decir de las revistas y de las colecciones de libros hay una colección que se llama cuadernos que van más setenta y pico de cuadernos que responden a distintos temas y a distintos autores autores de misma junta o de de todo el país y que abarcan temas disímiles este ay perdón que no para disímiles que abarcan distintas distintas problemáticas por ejemplo este año se cumplen doscientos años del reglamento de la provincia que viene a ser la primera constitución está considerada la primera constitución federal del país que ha sido tenido en cuenta para la sanción de la constitución nacional del cincuenta y tres entonces se está elaborando un libro muy importante sobre ese tema que va a ser presentado en enero de este del próximo año por el gobierno que tiene mucho mucha afinidad con este personaje que era Juan Manuel Juan 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 Batito Bustos y que pretende instalar la figura en el país creo que ha instalado incluso un gran monumento en Buenos Aires hace muy pocos días sobre Bustos y previamente a este tomo que va a salir ahora en esos cuadernos hay tres o cuatro cuadernos dedicados a la figura de Bustos tanto a la que hizo por el reglamento mismo como por la educación en Córdoba miembros de número de esa época hay también en esos cuadernos distintos aspectos de gobiernos de cordobeses en orden nacional el caso por ejemplo de Roca o de Julio de de su collado este Fareselman que si se han dedicado a números especiales a esas figuras en el orden nacional y son muy consultados la 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 biblioteca tiene un pedido permanente de consultas no solamente de los investigadores del del país sino de del exterior sus este índices están en en internet y se trata de este lograr que los investigadores del exterior concurran a a la biblioteca lamentándolo mucho este año este no hemos podido hacer mucho se ha editado un último libro que lo voy a mostrar ahora que este he coordinado yo que se llama huellas de seda mujeres educadoras de córdoba en los siglos 19 y 20 que este ha sido puesto en internet y que ha sido este muy solicitado incluso desde el exterior en el sentido de que al poner el índice y a poner la tapa y etcétera etcétera ha sido muy este consulta bueno no sé qué otra cosa puedo agregar más que decir que en estos momentos el grupo de miembros de número que hay en la junta son este muy valiosos en todo sentido este y son gente que trata de este estar presente en cuanto congreso cuántas cosas se haya hecho ahora por por Zoom este se han hecho montones de actividades para que la institución no muriera justamente en todos estos meses que ha estado parado nuestra posibilidad incluso hemos presentado el libro también por Zoom este este último libro y hemos tratado de llegar a a gente no solamente a a historiadores o a miembros de la universidad sino a la población en general este no sé otra cosa que puedan manifestar en este momento muchas gracias Cristina por la por esta exposición eh si doy testimonio de eh que los miembros yo he sido invitada varias veces he participado incluso en homenajes a Tano por ejemplo en sesiones plenarias del de la junta eh creo que es una institución modelo en en la república argentina y tal vez en en otros países de tipo federal que muestran la posibilidad de hacer desde los fondos locales y y y el personal local eh actividades en las cuales nos podemos sumar de otro lado contribuyendo así a a generar una red ¿no? un tejido de de trabajo eh vamos a abrir entonces ahora un poco a las preguntas que quieran hacer eh los presentes eh voy a agregar voy a agregar a lo que vos dices perdón que te corte este que siempre se ha tratado desde hace muchísimos años de homenajear a los miembros de número que han tenido mucho prestigio en no solamente en el país sino en el exterior caso de Stanley pero de montón de gente muy importante y justamente el año que viene que cumplimos ochenta años estamos preparando un libro de balance con esa gente porque me parece que hay que hacer un homenaje a toda la gente que ha dedicado mucho tiempo a la institución o que ha dado su vida por la historia este del país entonces nuestra intención es homenajear desde el padre de Enon hasta el último miembro que ha fallecido hace poco y además me he olvidado de decir otra cosa que los miembros han sido muy generosos cuando han fallecido por ejemplo nos han donado muchas bibliotecas de sus privadas que están también en la junta muy custodiadas como por ejemplo el caso de Carlos Luque Colombre un abogado muy importante en Córdoba que donó su biblioteca o Ignacio Tejerina Carreras que ha sido un gran este cultor de la genealogía y que tiene una biblioteca muy rica sobre genealogía este que es importantísima dentro de dentro del país él ha sido incluso presidente del del centro de genealogía del país y del exterior también ha sido vicepresidente entonces tiene cosas muy muy importantes y esas también están en la biblioteca de mejor como no no tengo a más felicitaciones por el libro de homenaje porque me parece una idea excelente con respecto a esto último que dice Cristina que muchos de los miembros han donado sus bibliotecas privadas quiero unirlo un poco a lo que se dijo el día de inauguración el martes pasado y que seguramente vamos a tener más reuniones sobre eso la preocupación que trajo Ana Luisa Janeira es su propio proyecto que promociona la donación de bibliotecas y archivos privados personales a instituciones de modo de generar una especie también de red para los estudios de microhistoria sobre todo los archivos cada uno de nosotros tiene archivos personales que aparte de hacer la historia o de contribuir a la historia personal a la biografía digamos tienen una cantidad de información de la época de otras personas son reservorios importantes que todos sabemos a veces con la muerte del titular se pierden nos encontramos en la basura nosotros mismos con mi esposo hemos recogido libros del siglo XIX y cartas que los descendientes tiraron en la basura o se lo dieron al encargado del edificio en una bolsa para que lo tirara y el encargado pregunta a la gente que sabe que le puede interesar a ver mire aquí hay esto es terrible pero es así de modo que es muy interesante esta idea de que la junta recibe porque es una manera también de salvar todo el trabajo de una vida donarlo a quien pueda trabajar sobre eso yo quisiera hacer una pregunta porque esta es el tema que surgió y va a ser un tema de todo el congreso sobre la digitalización de fondos porque una de las cosas que se planteó y seguramente el lunes creo vamos a tener una otra reunión sobre eso una biblioteca importante del centro Simón Matías de Historia de la Ciencia de la Universidad Pontificia de San Pablo tiene que tiene muchos fondos en papel tienen desde hace tiempo y ya en el congreso anterior presentaron todo un proyecto que lo continúan sobre la necesidad de digitalizar fondos porque cada vez es más difícil acceder ir a una biblioteca físicamente a consultar el fondo es difícil por muchos motivos no solamente por la pandemia bueno quería yo personalmente preguntar por eso quisiera saber para ordenar un poquito y hacer los 40 minutos todavía tenemos unos 10 minutos si alguno de los otros presentes quiere hacer una pregunta si Cristina las contesta todas juntas escucho entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para que Cristina cierre con su con su contestación si adelante Celia si Celia está con el micrófono cerrado tienes el micrófono cerrado no abajo decir que abajo tiene que corta de sacarle la rayita Celia tienes el micrófono cerrado bueno mientras tanto contesta lo mío así no perdemos tiempo bueno ahí está ya está ya está le quería preguntar a Cristina ese libro tan interesante Huellas de Seda si circula acá por Buenos Aires si se puede adquirir o la distribución está ubicada en Córdoba no en este momento en Córdoba no más por la situación de la pandemia pero si me escribes yo te lo puedo enviar por Antiani tenemos con alguna gente del país que han hecho el depósito y nosotros lo hemos mandado pagando el costo el libro cuesta 500 pesos está bien el peso y eso se puede conseguir siempre nosotros hacíamos hacíamos envío o depósito ¿cómo lo pago? ah bueno yo le mando a Celina que ella te lo mande al lugar del banco donde podés hacer el depósito siempre se lo manda a Celina y ella te lo manda y por supuesto yo puedo enviarlo a todos los que les interese desde luego porque es muy interesante realmente yo voy a hablar un poco voy a hablar un poco sobre sobre el contenido del libro por si te interesa se ha hablado sobre mujeres y universidad que ha hablado que ha escrito Marcela Aspel donde ha empezado a reseñar las mujeres en la universidad de Córdoba más importante y también tomó las de Buenos Aires El Colegio Alemán de Córdoba una historia de encuentros y desencuentros que ha escrito un alemán que ha sido cónsul de Alemania hasta el momento de la unificación y que tenía su sede acá en Córdoba y se quedó a vivir acá en Córdoba donde habla sobre la situación del colegio alemán como los primeros años como una especie de aglutamiento de los hijos de los alemanes para mantener su colectividad y el idioma entre sus hijos las peleas que hubo en los años después posteriores de la unificación porque ya Alemania dejó de mandar los dineros que mandaban los colegios alemanes y entonces eso provocó un sisma podríamos decir con un grupo de mujeres que se van a separar de lo que era el núcleo del colegio alemán y van a fundar el Instituto Goethe en Córdoba para el uso de la lengua ya no para los alemanes sino para la colectividad en general ¿no? Hay un artículo que se llama La libertad de educar tender puentes y ayudar a forjar la nación que son las congregaciones religiosas femeninas fundadas en el siglo XIX en Córdoba y que han tenido son seis congregaciones que han tenido mucho peso dentro de la sociedad local Córdoba ha sido una provincia muy católica y muy conservadora podríamos decir hay un artículo sobre una persona que ha estudiado mucho a la madre Catalina de María Rodríguez que ha sido ahora beatificada como madre Catalina y que ha sido una mujer casada y que después se dedicó a la educación y yo he hablado de las primeras maestras normalistas de Sarmiento a Rosario Vera Peñalosa que es la propulsada de los jardines de infancia un panorama general sobre la educación en el siglo XIX y XX es decir privada patólica y pública porque las universidades son universidades públicas es decir un panorama general sobre la educación en ese momento con respecto a la mujer perdón que interrumpa quería saber si Luisa querías decir algo Ana Luisa tienes también que quitar el micrófono Ana Luisa habilitar Yo no estoy muy dentro de la problemática de los archivos administrativos y como es un caso muy particular de la Argentina creo que no tengo nada a acercitar realmente aunque piense que no caso portugués también los archivos distritales son muy importantes para la historia de la ciencia y y que no establece las relaciones entre los diversos distritos y como Córdoba tiene una historia muy importante desde la Argentina presume que el archivo debe ser valioso para la historia de la ciencia Manu Cuñas Desgraciadamente no tenemos digitalizado nada porque es muy caro digitalizar hay que tener más o menos importante para poder hacer ese tema hay una página web que depende de la agencia Córdoba Cultura que también puedo mandarle a Serena que si nosotros colgamos en esa página web nuestros aportes últimos donde vamos poniendo o conferencias o charlas o en el caso del libro una reseña del libro general que se puede consultar así que eso sí está permanentemente en movimiento y la junta tiene su vez Instagram y Facebook donde también se cuelgan nuestras cosas últimas entrando ahora este año a la modernidad por cuestiones de estar aislados ¿no? pero desgraciadamente no tenemos capacidad para tener una página web propia porque no tenemos el dinero suficiente para digitalizar mantenerla actualizada la página entonces eso cuesta mucho y impide estar prácticamente al día en una época mandábamos a García Campeiro en Buenos Aires nuestra producción también se ha cortado este año con la pandemia entonces ellos vendían nuestras revistas por ejemplo y vendían no solamente en Buenos Aires sino también al exterior lo cual nos ha dado muchas satisfacciones porque ha llegado cosas de lugares impensados como por ejemplo de la China algún reconocimiento de las publicaciones quiero comentar que García Campeiro sigue trabajando justamente hemos recibido recientemente un pedido también a la FEPAI las publicaciones de FEPAI las distribuye Campeiro y las distribuye muy bien y una cosa muy importante es que es un exportador que lleva muchos años que también ha publicado una revista importante Nuevo Mundo durante muchos años y también libros y creo que tienen alguna idea de volver a eso pero bueno la digitalización y el ebook prácticamente ha hecho de caer mucho la edición en papel pero siguen trabajando en ediciones en papel y las instituciones confían mucho esto me lo confirmó en España la directora de la biblioteca de dos o tres bibliotecas en Madrid que cuando les recomienda un libro o las listas de libros que Campeiro pasa ellos las compran porque saben que tiene digamos un muy buen criterio así que eso también es una línea importante en cuanto a lo de subir a un repositorio me parece que es importantísimo nosotros en FEPAI tenemos una página que es biblioteca FEPAI donde estamos intentando subir todo lo que hemos publicado y comparto con Cristina que es muy caro y lleva mucho tiempo sobre todo las ediciones de las que ya no tenemos digitalización esa se sube fácil pero la fundación también va a cumplir 40 años el año que viene y los primeros trabajos ni siquiera tenemos las pruebas de imprenta tenemos los libros hay que hay que digitalizarlos y eso es un trabajo y es un tiempo y es un dinero de cualquier manera creo insisto como presidente de una institución que tiene una biblioteca de casi 5.000 volúmenes sobre pensamiento latinoamericano que hay que digitalizarlo porque es la manera como las personas pueden acceder así que creo que a pesar de las dificultades tiene que ser un proyecto considerado y discutido sobre todo en instituciones que dependen como es el caso de la junta de una financiación que está fuera de su negociación directa pero indirectamente creo que se puede tratar de hacer bueno quisiera dar entonces los dos o tres últimos minutos que quedan para darle las gracias a Cristina por esta participación este video como digo se va a subir ya les anunciaré pero creo que el lunes próximo a esta misma hora o tal vez un poco más tarde tengamos otra sesión de bibliotecas y ya vamos a iniciar también en la semana que viene las reuniones sobre archivos y museos como ustedes saben este congreso durará hasta el 17 de diciembre porque por las diferencias horarias solo lo podemos hacer en una franja muy corta en estos momentos son las las nueve las ocho de México y las cuatro de la tarde o las cinco de Portugal tenemos que ser reducirnos a esta pequeñísima franja de dos o tres horas pero lo vamos a hacer igual les agradezco mucho espero verlos en la próxima reunión y tenemos que seguir continuando y desde luego que la provincia de Córdoba y la junta están invitados para las sesiones sobre archivo porque también tienen un archivo así que ya los convocaremos con mucho gusto y voy a mandar no te olvides del libro de mandarle los datos a Selena si puedo hacer el pago vamos a tratar de compaginar todo bueno voy a mandarte no solamente eso yo quería mandarte Selena también los índices de las revistas perfecto por si a alguien le interesa los artículos que hay dentro de las revistas perfecto las últimas revistas es más fácil de mandar como dice Selena el archivo sobre el artículo porque están eso sí está pero claro nosotros del año 60 que es nuestra primera revista imposible pero bueno se hace lo que se puede aunque sean los últimos bueno muchísimas gracias a todos ya recibirán nuevas informaciones en la semana que vi ahora nos tomamos el sábado y el domingo de descanso iniciamos nuestras actividades del congreso el lunes próximo muchas gracias a todos bueno gracias 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 por ver el video.